sensi trigger running acá en chile hay harto colombiano en informática bueno informática celulares ventas en los días ya donde vamos vamos como bestias les parece amiguitos vamos a ir como bestias yo maté a dos a quien mate pero yo siempre juego con el nasty el sanzitri y el ronin así que esto es personal me lo voy a tibaguear y abone y 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí? Bien. Deben impedir que el enemigo destruya el Firewolf. Acceda a nuestros sectores y hackee los datos de la computadora. El enemigo ha obtenido las condenadas de los puntos antes hoy en este camino. No perdamos tiempo. Firewolf derribado. Descubrieron las coordenadas de la computadora. Se acerca el enemigo. Es hora de pelear. El enemigo asesinado. Quedan tres. Enemigo asesinado. Enemigo asesinado. Enemigo asesinado. Queda uno. Enemigo asesinado. 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 Enemigo asesinado.